Hay una cosa que me ha quedado muy clara, que los peledeístas hemos entendido el mensaje que el pueblo dominicano nos envió el pasado 5 de julio. Con su respuesta en las urnas, el pueblo nos hizo entender que hay cosas que debemos cambiar. Y hoy estamos aquí para cerrarle a los dominicanos y las dominicanas que el PLD les está escuchando. Que el PLD entendió que hoy comienza el proceso de crítica constructiva y de transformación que necesitamos. Debo decirles, compañeros y compañeras, que lejos de lamentarnos, debemos estar agradecidos. Porque lo que tenemos ante nosotros no es otra cosa que una excelente oportunidad, una ocasión única para reflexionar, para aprender, para rectificar allá donde sea necesario y retomar nuestro labor de servir a la patria con más entusiasmo, más capacidad y más audacia que nunca.